Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la llegada de Xavi Hernández al Barcelona empezó el cambio. Cambio de médicos, fisios, preparadores físicos, etc. Y también empezó el orden y la disciplina. Pues bien, hoy os traigo la mejor noticia para nuestro amado y querido Barcelona. Yo diría que en décadas. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de prestigio muy cercana al club acaba de informar que Xavi Hernández ha fulminado a Ramón Planes como secretario técnico del Barça. Todo indica que a Xavi no le gustaba el trabajo de Ramón Planes como secretario técnico del club. A mí, por cierto, tampoco me gusta. Sobre todo con el último fichaje de Luc de Jong. Y Xavi, pues, dijo a Laporta textualmente, según informa esa fuente, que este tío no lo quiero. Y ya sabemos lo que pasó. Decisión de contrato y Ramón Planes dejó su cargo de secretario técnico del Barcelona. Pues atención, Xavi Hernández ya tiene preparado el nuevo secretario técnico de nuestro querido Barcelona. Y este es el notición del mes, del año y de la década. El nuevo secretario técnico del Barcelona va a ser, nada más y nada menos, atención, que Carles Puyol, el exjugador y excapitán del Barcelona, el mítico capi del Barça, Carles Puyol, pues tiene todas las papeletas para ser el nuevo secretario técnico del club. A mí me parece algo extraordinario ver de nuevo a Puyol en el Barça, junto con Xavi, obviamente, y también en el cargo de secretario técnico, porque creo que ninguno lo va a hacer mejor que nuestro querido Carles Puyol. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y Forza Xavi, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Oh! ¡No!